Constitucional Canal Patrio, amigas y amigos, en este momento conectándonos a todo el planeta vía internet. Su servidor, Román Díaz Vázquez, agradeciéndoles la deferencia de su preferencia. Amigas, amigos, en este programa que tiene como apellido fundamental y esencial y además que desde hace muchos años nos hemos caracterizado por la búsqueda que en este país se conozca y consecuentemente se cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Leyes, como también se le conoce, la Carta Magna. No podíamos hoy, 5 de febrero, dejar pasar este día que se conmemora o en que se conmemora el 101 aniversario de la promulgación de esta ley fundamental mexicana. Desde el conocimiento de todos y cada uno de ustedes, que para darse esta Constitución Nacional, hubieron cerca de un millón de muertos. La gran gesta social revolucionaria del siglo pasado, 1910, 1917, y que como principal aportación donde dice que se concreta el triunfo es en esa Constitución. En su momento esa Constitución, orgullo de propios o en México y admiración en el mundo o en el extranjero. Hoy en la mañana nos entrevistaron Sergio Sarmiento en Radio Red y nos preguntaba cómo vemos nuestra Constitución actual. Y le dijimos, bueno, una Constitución con más de 500, una inmensidad de reformas, y es lo que todo el mundo dice, una Constitución muy reformada, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución estadounidense, pero con mucho menos reformas que la mexicana. Entonces dijimos, independientemente de todo, la Constitución Nacional o la Constitución y la realidad nacional, más de 70 millones de mexicanos en un país con una inmensidad de riquezas. Pero siempre hemos venido sosteniendo que aún con todas y tantas reformas, esta Constitución contiene todavía 5, 6, 7 o algunas disposiciones o mandamientos que de llevarse a cabo, otra situación imperaría o se daría en este país. Vamos a mencionar rápido esas 5, 6 cuestiones muy sintetizadamente, porque tenemos aquí varios invitados e invitadas que van a hacer uso de la palabra en su momento para que hagan su comentario en torno a la conmemoración hoy de la Constitución General de la República en su 101. La primera, el orden de los factores no altera el producto. Pero miren, se habla mucho de democracia. La Constitución de nuestro país dice que la democracia no solamente debe ser un régimen jurídico o una forma de gobierno, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esa es una disposición. Otra, la Constitución actual establece que en este país debe de existir un justo y equitativo reparto de la riqueza. También ordena que en este país debe de haber fomento al empleo. En este país la autoridad debe de servir al pueblo, porque la autoridad dimana del pueblo y para eso ya vienen nuevamente elecciones en julio de este año. Que la autoridad debe de servir al pueblo. También se establece en esta Constitución actual en nuestro país que conmemoramos hoy. La famosa promoción de los derechos fundamentales, ya no solamente el respeto y la observancia. La autoridad debe de promover los derechos humanos del pueblo mexicano, y de los cuales están ya mis compañeros hablarán al respecto, sobre los derechos fundamentales que de llevarse a cabo, pues no había más de 70 millones de pobres. También la Constitución General de la República establece, señala y ordena en consecuencia que en este país deben existir garantías como legalidad y seguridad jurídica, muchas otras más garantías y derechos fundamentales. También el famoso juicio de juicios o juicio constitucional. Y así una serie de cuestiones y demandamientos que deben llevarse a cabo otra situación sería en nuestro país. Es por ello que nosotros queremos conmemorar hoy este 101 aniversario con las siguientes acciones. Acciones y propuestas implementadas o llevadas a cabo por los aquí asistentes que en un momento se van a presentar, autopresentar y su organización y hacer su aportación. Este equipo de juristas, de abogados, de dirigentes, del diputado federal, Daniel Parra, todos los que se van a autopresentar, Angélica Cruz, José Hugo Díaz García, Irma Vaquero, en fin. Pero también personajes como José Alberto Betanzo Salgado, el presidente de la agencia mundial de publicidad, de la prensa mundial internacional. José Alberto Betanzo Salgado, también Roberto Villaseñor Aceres, también Iván Manjarres, ayúdenme con algunos otros de los que han participado en estas acciones. Ramón Andana. Ramón Andana, ¿quién es más? En fin, todo un conjunto de personajes, de juristas, de ciudadanos mexicanos y son las siguientes acciones. La primera, reforzar o intensificar las jornadas constitucionalistas, que no es nuevo, ya desde hace varios años hemos lanzado la convocatoria nacional para la realización de las jornadas constitucionalistas, que se traducen o que consisten en que en este país se conozca la constitución. Ya saben que todo el mundo la conoce, ¿verdad? No, casi nadie. Casi nadie. No voy a abundar al respecto, que todo el mundo conozca su constitución para un mayor y mejor cumplimiento, fíjense bien, porque si no, ¿cómo se va a cumplir lo que no se conoce? Para un mayor y mejor cumplimiento de la norma fundamental. Y exigir su cumplimiento, templada con las autoridades, que cuando llegan al cargo se les protesta, que cumplan y hagan cumplir la constitución y en muchas ocasiones, la mayor de las veces, no lo hacen. Esa es la primera. Para ello, invitamos a la ciudadanía, a toda la república, a los estudiantes de derecho, a las organizaciones, a todos los partidos políticos, a que conjuntamente realicemos jornadas constitucionalistas, vía conferencias, vía exposiciones, etcétera, sobre conocimiento y cumplimiento de la constitución, la importancia, la trascendencia del conocimiento y cumplimiento de la constitución. Esa es la primera. La segunda. La demanda vinculatoria contenciosa a los tres poderes de la unión para el efecto de que se implementen políticas públicas y legislativas que real y verdaderamente beneficien al pueblo de México y demandar la revisión de las reformas estructurales, la energética, la educativa, ¿cuál más? La laboral, todo lo que le afecte y se revoque en todo lo que le afecte al pueblo mexicano. También la demanda contra la ley de seguridad interior, la inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior, que es una demanda que ya presentamos de carácter adhesivo. El famoso amigo Oscurie, en la semana pasada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en apoyo a legisladores de los partidos del trabajo, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido Acción Nacional. Y el próximo martes a las 12 del día, o sea, ¿de hoy en 8? No, de mañana en 8, el próximo martes, ¿cómo estamos? Martes 13, estaremos en la entrada de la Suprema Corte de Justicia informando y ratificando esa remanda. Martes 13, con ya la participación de más de 100 líderes o dirigentes de más de 20 agrupaciones políticas nacionales. y dirigentes en general. En un momento el licenciado Hugo Díaz va a dar lectura a las más de 20 agrupaciones políticas nacionales que ya suscribieron esta demanda. Otra acción que estamos proponiendo y planteando es la demanda vinculatoria contenciosa, haciendo voz y eco de millones de mexicanos en favor de esos más de 70 millones de mexicanos que se encuentran en situación difícil, por no decirlo en qué, en pobreza. Por ello ahora invitamos a la ciudadanía de toda la república para que si alguien tiene problemáticas relacionadas con la promoción de los derechos humanos ya mencionados que se contemplan en la constitución y el mejoramiento que debe de darse en su sistema de vida como concepto constitucional de democracia, vengan el próximo miércoles, aquí a las 2 de la tarde, aquí en la Colonia Nápoles, para que firmen la demanda correspondiente y la demanda a todas las personas de todos los habitantes de la república, demanda vinculatoria contenciosa para apoyarles en la solución de su muy variada y compleja problemática que tengan desde el punto de vista del cumplimiento y observancia y promoción de los derechos fundamentales constitucionales. Esas son las acciones más algunas otras que resulten aquí sobre la marcha. Le damos lectura a los nombres y luego ya empezamos con las reposiciones. ¿Verdad? Va dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal por parte del diputado federal Daniel Parra, del licenciado Román Díaz Vázquez de AFIMAT, APN, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, por parte del licenciado Roberto Villaseñor, Aceres, y Nueler Sandoval Luis Antonio, del Consejo Nacional de Organización, APN, de Ricardo Jiménez Medino, Praxis Democrática, APN, José Trinidad Pérez Franco, Profesionales por México, APN, María Cristina, de M, Causa por Mujer, APN, José Luis González Aguilera, APN, Jacinto López, APN, Celso Peña García, APN, Emiliano Zapata, APN, Alberto Villegas Fresco, Consejo Nacional para el Desarrollo Indígena, APN, de Jesús Ramírez, Agrupación Social Democrática, APN, de Gloria Lozano Zabaleta, Alianza Mexicana Alternativa, APN, de Maribel Vera Cervantes, Fuerza Autónoma Mexicana, APN, de Emilio Cierro, Centro Político Mexicano, Julián Pérez, Revolución Blanca, Emilio Serrano, Revolución Blanca, Emilio Serrano, de Julián Pérez Ruiz, de Unión Nacional de Ciudadanos, APN, de Gonzalo Nador Manche, Fuerza Autónoma Mexicana, APN, de Narciso Teodoro Rodríguez, Consejo Nacional para el Desarrollo Indígena, APN, de Guillermina Susi García, Alianza Mexicana Adelante, APN, de Eduardo Vázquez Martínez, APN, de Mao Saez, Unidad Nacional Progresista, APN, de Alejandro Rocha Álvarez, Presidente, PT Xochimilco, de Tatiana Saldívar, Ordinador PT Xochimilco, de Rocío Olvera, Roberto Villaseñor, Juan Carlos González, Santa Red, Ricardo Cabrera, Francisco Ramírez, Ana Granados, Iván Mancarréz, Miguel Ángel Romero Macías, Teresa Velasco, Francisco Ramírez, Federico Grajera, Francisco Ramírez, Trini Chávez, Lulú y José Hugo Díaz García, de Lidia Villa, Ramón Andana, Alfredo Pérez, Luis Nuegger, Arturo García, Jessica Subobiano, Belkis, Tartaro, Miguel Martínez, del Congreso Ciudadano Constituyente, por propio derecho. Haciendo voz y eco de millones de mexicanos, con domicilio en Gladiola 12, San Marcos, Xochimilco, Ciudad de México, designando y, consecuentemente, autorizando en los más amplios efectos jurídicos, para que comparezcan en nuestro nombre y representación, al licenciado Román Díaz Vázquez, con cédula profesional número 11-29-957, Roberto Villaseñor, Aceres, Jessica Segoviano, María Lecce. Y otros, ¿verdad? Y otros. Aprovechamos para tu autopresentación, Hugo, ¿eres dirigente de qué organización, aparte de...? De la organización RER, de Organizaciones Rurales y Metropolitana. Que también suscribes la demanda. Bueno, fuiste de los primeros que iniciamos ese grupo, digo, esta acción, el 6 de diciembre, en contra de violaciones a la Constitución en la nueva Ley de Seguridad Interior. Y ahora estamos apoyando las acciones de inconstitucionalidad en la fase de este procedimiento, ¿verdad? Es cuestión constitucional, amigas y amigos. Gracias. En un momento vamos con tu participación. Autopresentación, Irma, por favor, de tu nombre y organización. Soy Irma Vaquero, y soy presidenta de la Asociación Prodefensa de Líctimas de las Medigencias Médicas y Hospitalarias. Y me honra mucho estar este día aquí porque debemos de considerar que nunca ha estado tan maltratada nuestra Constitución como ahora. Nunca nos han quitado tanto como ahora, bueno, exceptuando cuando nos quitaron el petróleo, que fue la traición más grande que le hicieron al pueblo de México. Entonces, aquí vamos a analizar todos esos puntos de por qué, para que ustedes los conozcan. Gracias. Gracias, Irma. ¿Está con nosotros también? Mariano Villamitosa, de Movimiento Solo Una Vez. Movimiento Solo Una Vez. Mario Villa. Mariano Villa. Gracias por tu presencia. Recomendales en la mañana cómo estuvo la entrevista. Una muy buena entrevista, desgraciadamente. Afortunadamente, le dieron que haberle lo bueno, exactamente. Y desafortunadamente no dejaron hablar como siempre. Bueno, ya no, el tiempo. No te pidieron correo, no te comunicarte, o sea, no nos dieron, vamos a otras cosas y ahí. No, pero lo importante es, no hay que ver lo que no hay, lo que hubo. Lo importante es que dijiste todas las cosas que debes de hacer en México, y yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Que las leyes se respeten, no nada más se tengan. No, nada más se tengan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te damos las gracias por ser uno de los iniciadores y uno de los principales cabezas de los movimientos sociales, donde tenemos que buscar la forma de tener un México más representativo y sobre todo con gente más idónea para que nos gobierne. En mi caso no buscamos al gobierno, queremos que nos gobierne gente idónea, que no tenga esos cuentazos y que se castigue severamente al político. Cosa que hasta la fecha no se debe. Gracias, Rilla, por tu presencia y por tu participación. En un momento vuelve a ser el último. Diputado Federal de Morena, por favor. Buenas tardes. Sí, soy Daniel Parra, diputado federal suplente de Morena. Me da gusto estar aquí, que me hayas invitado. Gracias, Argelita. De hecho, hemos estado trabajando desde diciembre del año pasado. Y es que los cambios que se han hecho a la Constitución la han deformado completamente, a diferencia de lo que sucedió en el siglo XVII. Ya hablaríamos más adelante. Gracias, diputado federal. Adelante con la líder en Milpanta de Atimac. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Flores, representante de Atimac en Milpanta. Y sí, es muy cierto que es importante conocer nuestra Constitución, ya que algunos mexicanos no la conocemos y no podemos hacer valer nuestros derechos. Gracias. Laura, ¿verdad? Laura. Líder en Xochimilco de Atimac y además dirigente, ¿qué organización es? El Frente Político Administrativo de Organizaciones Sociales y Constitucionales de Xochimilco. Profesor Guillermo Bezalí González. Y vamos duro contra esa Constitución para hacer valer sus derechos, sus artículos, todo lo que de ella emane y poder tener mejores beneficios para nuestras comunidades. Bueno, dijiste que vamos duro contra esa Constitución. Sí. ¿Hay que aclararlo? Sí, vamos duro porque... No, pero ¿qué viste contra esa Constitución? No, no, con la Constitución, porque no se hacen valer... Sí, que se aclare, ¿no? No se hacen valer unas cosas como la semana de la Constitución, sino todos hacen lo que quieran. Entonces, vamos contra violaciones a la Constitución, ¿verdad? Perfecto, licenciado. ¿Algún otro comentario al rato, va? Claro. Mario Flores, también dirigente en Milpalta. Buenas tardes, mi nombre es Mario Flores Maldonado, coordinador general en la Regulación Milpalta de Atimac. Gracias, gracias a todos. Gracias, Mario Flores. Angélica de la Cruz. Buenas tardes, Angélica de la Cruz, del colectivo Instituto Ciudadano. Y miembro del PT, ¿no? Miembro del PT, apoyando este día, con aquí viniendo a aprender más bien de los abogados, de los que saben, a poder no solamente conmemorar, como hoy en cierto, un aniversario, sino aprender a entender la Constitución para poder hacer que sean respetados esos derechos que tenemos ahí ya ganados, desde 1917, y como bien dijo Román, por los que murieron muchos héroes, y que no, quedamos un poco igual, ¿no? Siendo violentados en nuestros derechos más elementales. Pues ahí vamos a estar en la conversación. Gracias. Gracias, Angélica de la Cruz, distinguida dirigente del Partido del Trabajo, ¿verdad? Y Hugo Díaz, adelante Hugo, con mensaje, porque el licenciado Román, puedes escuchar. Como comentaba el licenciado Román, en un principio... Aquí hay pluralidad, ¿verdad? Diversidad, tú eres miembro del PAN, ¿verdad? Así es, orgullosamente de Acción Nacional. Y creo que no solo debemos de festejar este día, los 100 años o el centenario de nuestra Constitución, sino todo el mes y todo el año. Siempre. Porque es razón, ¿verdad? Porque debemos impulsar la fesis del Estado legal, de considerar y conocer la Constitución como se planteaba, desde su origen, en el febrero de 1917, cómo fue su evolución histórica hasta fines del siglo pasado, y la situación actual o reciente de la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó en 1917? Resulta que en el Teatro de la República y en el Teatro de la República, se reunió el Consejo Constituyente, integrado principalmente, pues como sabemos, por la revolución, principalmente militares del Ejército. Esos, aparte incluyendo intereses de grupos empresariales y de la jerarquía católica, fueron los que realmente diseñaron y escribieron la Constitución del XVII. Se excluyó a los perdedores, obviamente, a los caudillos de la revolución, pero aún así, hay una Constitución de corte, hay un ente social y progresista, ¿no? Por supuesto que tuvo sus cosas muy positivas, pero eso estamos celebrando porque en su momento fue de avanzada. En toda Latinoamérica. Y fue de avanzada. En el mundo, ¿eh? Sí. Fue de avanzada porque precisamente tuvo un enfoque social. ¿Y a qué se refiere esto? De que incluyó demandas sociales muy sentidas por la población mexicana, como es el artículo de la educación, en donde el gobierno se hace cargo, con la obligación de la educación universal de la actividad islaica, un artículo 27 sobre el reconocimiento a la propiedad privada, tanto en vida y comunal, como privada, ¿no? Porque recordemos que en ese entonces se luchó en contra de los latifundistas porque los tenientes, quienes concentraban enormes cantidades de terreno, la riqueza del país era concentrada en esa clase, ¿verdad? También tenemos un artículo 123 en materia laboral con objeto de promover la generación de empleos, mejores salarios y un mejor nivel de vida de la clase trabajadora. Entonces, esos fueron algunos de los aspectos positivos. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que durante todo el siglo XX, prácticamente, esta constitución fue apropiada por el PRI, por un partido hegemónico, de tal forma que se aplicaba el dicho famoso de Luis Catoce, yo soy el Estado, en este caso decía, la constitución es el PRI, ¿verdad? quien controlaba a todos los grupos de la sociedad, sindicatos, organizaciones de agricultores y campesinos, a la misma iglesia, a las organizaciones empresariales, al sector popular, y todo lo hacía para controlar el poder, inclusive manipulaba y manciaba a los grupos de izquierda o de extremo derecha, siempre y cuando lo quisiera manteniendo el poder. Entonces, tuvo cosas positivas, no podemos decir que todo fue malo. Por ejemplo, se aseguró paz, estabilidad social, comparado con la periodo de la revolución, o el siglo XIX, que fue muy inestable. Con don Porfirio se habla de la paz porfiriana. Sí, pero durante un siglo prácticamente hasta la gente no ha habido deseos de una revolución. Se prefieren... Con levantamientos. Con reformas o graduales, ¿verdad? Porque se dio, el pueblo, nos hemos dado cuenta que no es suficiente que una revolución armada para hacer cambios profundos, ¿no? A lo mejor es más benéfico para la población o por la vía reformista, ¿no? Así, ok. Entonces, llegamos a fines del siglo pasado en donde el gobierno se ve obligado a promover cambios graduales en temas políticos, ¿verdad? Desde los 70, 77, la reforma política del 87 con rey ceroles, ¿verdad? Con objeto de dar espacio a otros partidos políticos minoritarios y dar la imagen de más democracia. Pero ni aún así, ni aún con la alternancia democrática en el 2000 se han dado los cambios de fondo, ¿verdad? Por eso es así. Sigue el malestar de la ciudadanía de que a pesar de un sistema democrático que vivimos hay ineficiencia, hay corrupción, impunidad, impunidad y no hemos logrado los anhelos de igualdad social, de justicia que nos planteaba el licenciado Román Díaz. De tal forma que hoy en día y hacia futuro el gran reto es promover una nueva Constitución. Nada más que hay que definir cómo hacerla, ¿verdad? Por decir, una moratoria constitucional de 3 a 5 años considerando que la actual Constitución se ha modificado 650 veces, 250 códigos constitucionales y ha aumentado de 20.000 a 70.000 palabras el contenido del texto de la Constitución. Entonces es un mamotreto, ¿verdad? Algo deforme, ¿verdad? Que se requiere ser revisada por expertos en la materia, por derechos constitucionales, por los abogados constitucionalistas, especialistas en derecho parlamentario, que tome en cuenta lo de las jornadas, la opinión de la ciudadanía en general, de todos los grupos de la sociedad y le dé el visto técnico, legal, ¿no? Para que finalmente sea revisada y aprobada por un nuevo constituyente. Gracias, Hugo. Hugo es doctor en Economía, ¿verdad? Doctor en Economía. Doctor en Economía. ¿Quién más? Diputado, su reflexión constitucionalista, federalista, diputado, federalista. Sí, ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? Es un pacto social. Y ese pacto social, obviamente, está compuesto por todas las clases sociales que hay en el país. Pero sin embargo, a partir de 1982, que se hicieron cambios en mucho, muy en contra de ese pacto, entre todos los que conoce el Pacto Nacional, se han hecho más de 699 cambios a la Constitución realmente, desde 1982. Con Miguel de la Madrid, con los presidentes subsecuentes como Calderón, como Fox, y últimamente también con Peña Nieto, se han hecho más de 147 cambios a la Constitución de la República. Y entre ellos, precisamente los cambios, quien más lo están afectando. En la situación económica, en la reforma laboral, en la llamada de la reforma educativa, que no tiene nada de reforma educativa, porque eso ya se había llevado a cabo desde hace tiempo, y ahora lo están planteando como realmente una reforma educativa, y no lo es. Entonces, necesitamos cambiar. Nuestro gran líder, Nuestro obrador, ha dicho claramente que cuando triunfemos, vamos a lograr que los cambios se vuelvan a hacer de acuerdo con la Constitución de 1927. Vamos a desacierta esa Constitución, que es la que realmente rige a todos los mexicanos, debe de rige a todos los mexicanos, para beneficio absolutamente de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial, el sector educativo, el sector económico, todos aquellos en el sector campesino, que está completamente abandonado el campo, ¿verdad? Entonces, necesitamos una nueva Constitución, sí, cierto, pero una Constitución que eche abajo aquellos cambios que se hicieron con las llamadas reformas educativas. Lo que estamos planteando como acción de demanda, Esa sería la primera fase en la que puedo plantearte, que necesitamos hacer ese cambio, y que los diputados de Morena, y cuando el movimiento triunfe, en este primero de julio, es cuando vamos a revertir todos esos cambios. Gracias, diputado federal. Bueno, coincidimos en torno a una de las acciones que vamos a hacer, demandar ya jurídicamente, en un procedimiento que le hemos denominado vinculatorio contencioso. ¿Por qué vinculatorio? Vamos a involucrar a una diversidad de autoridades del Estado mexicano, y contencioso, que es controversia. Vamos a demandar revisión de esas reformas, desde ya nosotros, desde ya nosotros, y que incluso es una propuesta que vamos a hacerles a diversos partidos políticos, y aquí hay que decir lo que les digo, ¿verdad? ¿No? Este, revisión de esas reformas, y revocación, nulificación, extinción de los efectos jurídicos, de todo lo que le afecta al pueblo mexicano, y por eso es una revisión, y yo creo que ahí lo vincularíamos con lo que decía el doctor en Economía Hugo Díaz, con todos los expertos correspondientes, y se me vino a la idea a la mente de la consulta nacional que contempla o establece la Constitución General de la República. Dice, el Estado deberá, podrá, deberá consultar a los diversos sectores de la población. ¿No? Entonces, reiteramos la invitación a todos para efectos de que participen en estas demandas. Próximo miércoles presentaremos en el Hemiciclo a Juárez a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde aquí los formatos correspondientes para presentar las demandas. Por ejemplo, la ratificación de la Ley de Estudios Interiores en la Corte, las políticas públicas y legislativas en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y en la Presidencia de la República, ¿verdad? Villa, ¿algún comentario más de fondo o ya? No, este, creo que hay una pregunta. ¿Viene de Francisco Villa o es coincidencia? No, yo soy original porque le da ganas. la diversidad que hay aquí de opinión es todo, pues qué bueno que se llegue a conjuntar en una pluralidad patriótica para bien del país, de todo el pueblo. Oye, inclusive, ojalá, y no sea para todo el mundo porque así debemos tratar de crear una hermandad universal. estamos gobernados por una minoría y esa minoría se está haciendo millonarios cada vez más. millonarios. Ya, ya hay otros millonarios. Este, Memo, Bezarrí, alguien más, este, comentario, Simón, porque ya estamos casi terminando, ¿verdad? José Alberto Betanzo Salgado, por favor, si nos puedes enviarla, tomar la llamada para que nos des tu comentario. Mientras que quiere hacer una intervención nuevamente, Guillermo Mazarrín. Bien, licenciado, pues, hoy que estamos conmemorando otra vez la más de la Constitución, estamos estrenando una nueva Constitución en la Ciudad de México, estamos estrenando, pero, como que no emana y no concuerda con la clase social de la Ciudad de México o del país, ¿por qué? Porque nunca fueron consultados del pueblo, sino ahí se han juntado una serie de grupos como partidos políticos que la hicieron en base y al beneficio de ellos para en su momento verse protegidos ¿verdad? Y seguir llevando a todos más corruptelas en el país. Y eso es lo que debemos nosotros de evitar. Lo que debemos de cuidar es realmente que esa Constitución se haga valer para el beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, Guillermo. Rosalina Angélica de la Cruz, ¿algún otro comentario? ¿Ya no? Pues nada más reiterar que somos un pueblo que no nos informamos y desgraciadamente por eso es que estamos también siempre siendo de propósito así como asombrados por las reformas y no vemos que tenemos primero que como decía Román conocer bien nuestra Constitución, hacer lectura grupal para entenderla en los puntos que no sepamos y ahí reforzarnos con los especialistas básicamente en derecho para que nos ayuden a poder no solo defender nuestros derechos sino revocar alguna de las reformas que se hayan hecho para que no nos violenten en nuestros derechos más elementales. Entonces, agradeciendo este espacio siempre tan plural y tan abierto a todas nuestras opiniones que no dejen de acercarse para apoyarnos a nivel nacional porque la unión hace la fuerza y nada más gracias. Roberto Villaseñor de Movimiento Ciudadano no anda por aquí ahorita porque iba a participar ¿no le podía navizar? Si quiere, ¿no? Participar. Mientras, adelante compañero dirigente. Soy el señor Armando Ramírez de Movimiento Ciudadano solo una vez pero la verdad ahora que tenemos el honor de estar festejando porque es un festejo muy grande para el pueblo mexicano el tener una constitución de 101 años. Afortunadamente nuestra constitución hasta donde yo sé es una de las más bonitas en todo el mundo no nada más en México. Desafortunadamente hemos tenido tan malos gobernantes que las que la ha mochado pero bien y bonito. la ha mochado de tal manera y la ha acomodado a como se le ha dado la gana perjudicando con esto al pueblo mexicano a toda la clase jodida y en favor de todos los ricos porque ellos con esta con esta reforma que ha hecho Peña Nieto no ha hecho otra cosa más que regresarnos a la época de Don Porfirio Díaz el rico más rico y el pobre más pobre y eso vamos a tratar de evitarlo ¿cómo? pues amigos los invito a que todos nos enteremos nos tengamos un poquito de cultura de cultura ¿para qué? pues para que ya no nos guíen no nos arren como si fuera como toda la vida lo han hecho como borregos que se nos quite esa apatía por la lectura que aprendamos cuáles son nuestros derechos pero también sepamos cuáles son nuestras obligaciones porque todo derecho conlleva obligaciones y eso es lo que todo mundo todos los jóvenes y muchas personas mayores le sacan le tienen miedo son apáticos vivimos en un país de me vale borro todo y vámonos quitando esa apatía vámonos instruyéndonos para hacer valer nuestros derechos para hacer valer esa constitución tan bonita que nos heredaron nuestros revolucionarios la gente que dio la vida por nosotros y de qué nos sirvió si seguimos peor peor que como estábamos basta ya es hora de luchar y lo vamos a lograr y viva nuestra constitución pero la constitución que nos heredaron nuestros nuestros ancestros vamos a a luchar porque todo eso vuelva de aquí en adelante no nada más vamos a estar viviendo en bueno pues ahí se va y pues ahí yo quisiera y vamos a vamos a quitarnos todo eso yo los invito amigos a quitarnos lo apáticos lo lo con perdón lo valemadristas que somos los mexicanos muchas gracias amigas y amigos pues ya ven en la hora ciudadana y constitucionalistas por eso dijimos desde un principio no podíamos dejar pasar por desapercibido este día hoy 5 de febrero en el 101 aniversario de la promulgación de la constitución nacional es alguien alguien además hemos venido desarrollando y está en este contexto el foro permanente de los grandes temas de los grandes retos de las grandes problemáticas regionales y personajes regionales y nacionales como ahora todos ustedes son personajes ¿sí o no? ¿verdad? personajes que tener que lo llevamos desde hace varios años este ciclo permanente amigas y amigos por eso le dedicamos este programa a todos y planteamos aparte de la expresión de sentimientos de reflexiones acciones concretas específicas también que podríamos encuadrar dentro de la lucha constitucionalista que hemos venido llevando a cabo desde hace muchos años por un México por un país más justo más próspero y equitativo alguien más compañeros compañeras invitados especiales Hugo Díaz gracias nada más precisar algunas comentarios observaciones en primer lugar que en sentido escrito la constitución de 1917 no fue hecha por varios partidos políticos sino que fue hecha por un solo partido ¿verdad? en ese entonces los ganadores de la revolución liderados por los militares como Venustiano Carranza Ámbar Obregón de las calles de la huerta etcétera ¿no? no fueron hombres ilustres los que elaboraron la constitución era la mayor parte como gente común y corriente como nosotros ¿verdad? por esa razón lo que pedimos ahora es que la nueva constitución ¿verdad? sea elaborada por especialistas expertos en la materia en derecho constitucional en derecho parlamentario ¿verdad? de manera similar a como se hizo la constitución estadounidense en Filadelfia por gente ilustre como Tomás Jefferson James Mason o George Washington ¿verdad? que inclusive superaron las constituciones europeas entonces una vez que la labor en los especialistas se tome en cuenta la opinión de los grupos de la sociedad de toda la población para que nos enamoramos de ella y nos comprometamos a respetarla y realmente exista un estado de derecho ¿no? esa es la propuesta de impulsar nuevos temas como los planteaba el licenciado Román Díaz de avanzar en la tercera cuarta generación de derechos humanos ¿verdad? que sean realmente respetados en la práctica en la vida diaria ¿no? en Aguascalientes precisamente el año pasado planteábamos la constitucionalización del país tenemos estas acciones propuestas para llevar a sacar todo el año y los siguientes ¿verdad? toda la vida hay que estar buscando conocimiento y cumpliendo la solución ¿dicitado algún comentario? es muy importante que nosotros entendamos que la constitución de 1967 fue formulada por gente que tenía un sentido nacionalista porque actualmente se ha perdido ese sentido nacionalista se ha perdido la solución de la solución